Cuando la timba, el segundo coro, siempre te está diciendo, el primer coro te está diciendo hola, te quiero, ¿cierto? Pero el segundo te dice pero, ¿cierto? Y eso es una cosa muy importante en la timba, ¿cierto? Y eso es algo muy de, primero, de la cultura caribeña, que para los andes es más difícil, ¿cierto? Y yo creo que, y pues para fuera de Cuba también es mucho más complejo, digamos esa, puede que, y eso lo podemos como tirar como un poco como a debatirlo, pero me parece que en Cuba la música tiene más libertad, creo que han sufrido menos los cubanos que los colombianos, por ejemplo, o los venezolanos o los colombianos peruanos y estamos un poco más aterrizados. Entonces, esa segunda cosa, primero de, somos lo que hay, lo que se vende en el mercado, lo que se vende como pan caliente, lo que pide la gente, ese discurso para un colombiano es como, no, no, yo no soy lo que hay, nosotros somos lo peor. O sea, nosotros tenemos en cierta manera mucho más una vida, una percepción más negativa del mundo, mientras que el cubano es, 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 se ha contemplado como que ellos son lo más, ¿cierto? Es más optimista, es optimista, esa es la palabra, y es algo que en la timba yo lo puedo percibir, ¿cierto? Como, están más libres, son más libres, ¿cierto? Como, y obviamente hay un contenido sexual que en Latinoamérica todavía tenemos las iglesias muy bien conformadas para decirle a una mujer que coge el pelo que me das en la cara, ¿cierto? Como Climax, o jueguito de mano, vamos a jugar al 69, que ese es el jueguito que tú juegas con Irene, bueno, eso es como, pues sí, pero, pero entonces para resumir eso, yo creo que la timba, y Cuba generalmente es como esa fábrica, es esa fuente, es esa fuente donde toda la vida los músicos van, se acercan y toman elementos, ¿cierto? Y yo creo que podemos hablar de, como hay más para la creatividad, es un país donde la creatividad todavía es algo importante, ¿cierto? Más que el dinero. Entonces, tiene esa ventaja frente a nosotros y todo el tiempo vamos a extraer de esa minita todos los artistas, ya sea Sergio George, ya sea Guaco, ya sea cualquier artista, pues, como del mundo. Pero ahora está pasando algo muy interesante, y es la coherencia entre la timba y el reggaetón. O sea, hay algo que tiene que ver esos dos ritmos, ¿cierto? Por ejemplo, ese tipo de lenguaje mucho más sexual, mucho más sensual también, ¿cierto? Entonces, ahora, digamos que la timba, yo llevo tocando 15 años timba, y por fin ahora estoy viendo que la gente está entendiendo cómo es, por ejemplo, que se valga, ¿cierto? Y es porque ha hecho una vuelta mucho más compleja, viene el reggaetón, viene todo el pacífico que se está apropiando, digamos, está marcando una tendencia muy fuerte en el país, y entonces ya ahora hablamos de salsa choque, de cosas que para nosotros eso son blasfemias, es demasiado sexual, pero él tiene que ver más con la timba que la salsa, por ejemplo. Total. Y ahí para crear, eso es muy largo. Cada día tú puedes crear una cosa diferente. Y ese es el objetivo, ¿no? Del buen músico, crear. Los cubanos, para los cubanos en toda la historia se les ha hecho más difícil tocar otros tipos de música, ¿cierto? O sea, y al colombiano toda la vida se les ha hecho muy fácil tocar muchos estilos de música. Tú ves merengueros buenos en Colombia, salseros, rockeros, ¿cierto? Mientras que Cuba es, digamos, una región más hermética, entonces toda esa información. O sea, tú aquí en una noche, crossover, puedes escuchar, darle dos vueltas al mundo, ¿cierto? Música mientras que Cuba es una cultura mucho más hermética. Entonces, pues para ellos salsa, obviamente es algo que se parece, pero no es, no es, es otra cosa, ¿cierto? Uno de los trabajos míos es poder unir esos dos mundos, ¿cierto? Como buscarlo. Y ahora que estaba hablando del Pacífico, por ejemplo, encontré como el concepto que estamos trabajando últimamente es como timba, pero del Pacífico, ¿cierto? O sea, utilizar los conceptos de la timba musical, ritmico, estructural, pero, pero, pero mezclándolo con el, con el negro del Pacífico, ¿cierto? No con el caribeño. Digamos que el negro Pacífico tiene más que ver con, con la cultura andina, son, también les han dado más gas, más palo, entonces somos como los indios de las montañas que estamos un poco más, no somos como, ¿cierto? Como esa magia caribeña de, de, de extrovertidos, ¿cierto? La cultura pacífica es más selva, más marea, así, mucho más tranquila, ¿cierto? Entonces, eh, desde, desde el lado, desde el punto de vista, nosotros estamos como buscando eso, ¿cierto? Como, mira que salta también a tiempo, esa es la marimba, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si tú haces eso en timba? La timba es síncopa, es una, es síncopa, pero, ¿qué pasa si tú utilizas los conceptos de la timba al tiempo, hacia la tierra, ¿cierto? Entonces, por ahí que sale, siempre tumbada, somos pacífico, desde timba que nosotros hicimos que era encontrar eso, o sea, ¿cómo puede ser esa timba pacífico? Entonces, eso es subo candelar en la marimba, o es melón, ¿cierto? Y, y eso fue algo que puede compartir con, con, con Formel Junior, ¿cierto? Donde yo le decía, escucha la timba del pacífico, o sea, no hay síncopa, antes es en la tierra, en el tiempo, tran, tu pan, muntan, copan, catan, cotan, muntan, eso tiene que ver también más con, hay más cumbiamberito también, chat, cotan, tan, catan, entonces es más fácil de bailar, y, y es muy negro también, o sea, es muy de la raíz, entonces, esas son las maneras de poder unir los dos mundos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!